Estamos organizando la cena de los 50 y 25 años de los egresados de la escuela para el día 23 de agosto a partir de las 21 horas, ¿no es cierto? Para que todos se acerquen los egresados de esos 50 y 25 años y al público en general, por ahí que quieran reunirse en la escuela, ir a pasar un grato momento y recordar algún momento, también están invitados. ¿Ya están invitadas en las promociones, digamos, de 50 y 25 años? Bueno, sabemos que todos los años se renuevan los que son las promociones y esto es muy importante, ¿llega de forma personalizada? ¿Lo hicieron en forma general? Sí, ya se largaron las invitaciones, ¿no es cierto? Por ahí se le dio algún compañero y de esos chicos que la vayan repartiendo que por ahí tienen más contacto que nosotros, pero la invitación sale por medio de todas las partes de prensa, de hoy por hoy lo que es la tecnología, el Facebook y todos esos canales, y bueno, invitarlos a todos. Para esa noche en particular, en la parte gastronómica, ¿qué es lo que tienen preparado? ¿Cuál es el valor de las tarjetas? Bueno, el valor de las tarjetas son 140 pesos los mayores, 70 los menores y 35 los infantiles, y hay salamines, asado, ensaladas, varias ensaladas, postre helado y torta y brindis, ¿no es cierto? La bebida sería aparte y es el costo de la tarjeta. Bueno, sabemos que esta asociación cooperadora hace poquito que está funcionando, casi todas se renuevan en el mes de mayo. ¿Cómo vienen trabajando? ¿Cómo se vienen reuniendo semanalmente o mensualmente en la institución? Bueno, en un principio nos empezamos a reunir semanalmente, ahora generalmente lo estamos haciendo cada 15 días, y sí, se renovó en mayo, y trabajamos haciendo beneficios, siempre para el progreso de la escuela. Bien, seguramente, bueno, la gente de la asociación cooperadora siempre está en contacto con las docentes, con los directivos, y saben de las necesidades, ¿no?, en relación a las obras, o en relación a lo pedagógico, a lo didáctico. ¿Ustedes trabajan en función de esto también? Sí, 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 trabajamos siempre teniendo en cuenta esas necesidades. Bien, con los beneficios que fueron realizando, por ejemplo, ¿qué obras y cosas estuvieron, digamos, haciendo en la institución a favor de ellas? Adquirimos sillas, un total de 100 sillas, adquirimos maderas para realizar cajones peruanos para los chicos, para trabajar en música, y bueno, y después, cosas que no se... Van surgiendo de dinero. Sí, van surgiendo gastos, sí. Bien, bueno, seguramente todos los integrantes aportan su granito de arena. Sabemos que esto es ad honorem, que bueno, que la participación y el esfuerzo es muy importante para el provecho de los alumnos. Sí, sí, así, todos tratamos de colaborar con lo que se puede, los padres, así que... Para este evento en particular, que es la cena donde se reúnen las promociones, ¿la cooperadora va a colaborar? ¿De qué manera van a estar atendiendo la cena? Sí, vamos a estar atendiendo, vamos a estar ayudando en la cocina, digamos, nos ocupamos de todo, así que... Bien, bien. ¿Dónde se podrán reservar las tarjetas, digamos, en estos últimos tiempos hasta llegar a la fecha indicada? Bueno, las tarjetas se pueden reservar acá en la escuela, en la escuela Mariano Moreno, ¿no es cierto?, en el horario de clase, de la... para decir, de 8 a 12 o de 1 a 5 y media, 6 de la tarde, que están las docentes o la parte de las directoras o vicedirectoras, ¿no es cierto? Reiteranos entonces la fecha en que se realiza la cena y un poco el costo de las tarjetas para que toda la audiencia, si quiere, bueno, venga a adquirirlas. El día va a ser el 23 de este mes, el 23 de agosto a las 21 y 30, y el valor de las tarjetas es de 140 para los mayores, 70 pesos para los menores y 35 infantiles.